Muchos recordaréis que los cartuchos de los juegos de Electronic Arts en Mega Drive eran muy diferentes a los del resto de compañías. No en vano tenían un tamaño mucho mayor y contaban con una especie de banda amarilla en uno de los laterales, por lo que eran bastante llamativos. Hoy vamos a descubrir las verdaderas causas de estas diferencias. La respuesta a esta cuestión es muy curiosa y deja muy claro lo mucho que ha cambiado la industria. Para entenderlo debemos viajar hasta finales de los años 80, cuando Electronic Arts quiso introducirse en el mercado de las consolas desarrollando juegos para NES. Sin embargo, esto no era fácil para las compañías externas, ya que las políticas de Nintendo eran muy estrictas. Para ser aceptado por Nintendo tenías que volar a Japón, mostrar tu juego con sus oficinas y en el caso de que la gran nene considerara que merecía la pena, te ofrecían un kit de desarrollo a un precio absurdamente alto. Además, las desarrolladoras también tenían que aceptar que Nintendo se encargase de la fabricación de los cartuchos, lo que a su vez les daba el poder para decidir cuántas copias se lanzarían al mercado y la fecha de su estreno. Sin olvidarnos de que todo esto debía costearlo el estudio interesado. Con todas estas trabas, Electronic Arts perdió el interés, ya que no estaban dispuestos a iniciar una relación comercial en la que siempre llevarían las de perder, así que decidieron apostar por Megadrive. SEGA acababa de lanzar por aquel entonces su nueva y flamante Megadrive en Japón, y la llegada de Genesis a Estados Unidos era inminente, algo que los máximos dirigentes de Electronic Arts vieron como una gran oportunidad. Por desgracia, las cosas no fueron como tenían previstas, ya que MyCats, presidente de SEGA América, quería emular las políticas de Nintendo, por lo que nuevamente se encontraron con una situación en la que no había espacio para la negociación. Esto se debía a que MyCats estaba convencido de que SEGA llegaría a ser tan grande como Nintendo, una decisión que no gustó en Electronic Arts, ya que pensaban que si SEGA hubiese sido más accesible, habrían dominado el mercado con todas las compañías externas, ya que el catálogo de Megadrive hubiese estado repleto de éxitos. Tras un año de negociaciones que no llegaron a ninguna parte, finalmente un ejecutivo de SEGA le dijo a Electronic Arts que si querían un acuerdo diferente, tendrían que hacer ingeniería inversa con la consola, y fue dicho y hecho. Electronic Arts dio luz verde a dos de sus mejores ingenieros para que intentaran piratear la consola y descubrir cómo funcionaba, lo que también les permitiría crear sus propios kits de desarrollo. Todo este proceso se hizo siempre con una gran asistencia legal, aunque todo estaba rodeado de una dudosa legalidad. Tras varios meses de duro trabajo, Electronic Arts consiguió su objetivo y comenzó a desarrollar juegos para Megadrive sin que SEGA tuviese constancia de ello. Esto nos lleva a la noche antes de que se celebrara la feria Consumer Electronics Show de 1990, donde Nintendo mostraría Super Mario Bros. 3 y SEGA presentaría Megadrive con todo detalle. Esa noche, Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts, tuvo un encuentro con Hayao Nakayama, el entonces presidente de SEGA. Aquí le informó de todo lo que habían logrado, añadiendo además que estaban dispuestos a iniciar su propio sistema de licencias para suministrar kits de desarrollo a otras compañías, a menos que SEGA estuviese dispuesta a aceptar sus condiciones. Si Electronic Arts hiciera esto, SEGA perdería una gran porción de sus beneficios, por lo que tras toda una noche de negociaciones, la compañía de Sonic acabó aceptando e incluso permitiría que Electronic Arts pudiese fabricar sus propios cartuchos, además de recibir una mayor compensación económica en royalties. Este acuerdo nocturno dio la oportunidad a Electronic Arts de enseñar multitud de juegos para Megadrive en aquel CES. Ese mismo año lanzarían al mercado el mítico Populous, Budokan de Martial Spirit y el título que cambiaría para siempre los videojuegos deportivos, John Madden Football, convirtiéndose en todo un éxito que ayudó a impulsar las ventas y la popularidad de Megadrive. A partir de aquí, el resto ya lo podéis imaginar. Electronic Arts hizo grandes beneficios y pasó de ser una compañía modesta a convertirse en una de las grandes de la industria. No podemos terminar este repaso sin mencionar que tras el acuerdo, Electronic Arts se dio cuenta de que no se habían cubierto las espaldas lo suficiente y si SEGA los hubiese rechazado, legalmente podrían haber acabado con sus planes, por lo que al final el destino de la empresa se resumió en una única y arriesgada apuesta que cambió para siempre la industria de los videojuegos. ¿Te falta potencia? Megadrive. Vido en aventura SEGA.